Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con un evento pre actualización, quédate para más Y empecemos, aquí tenemos la información, hemos preparado montones de eventos para preparar la nueva actualización Misión de evento preestreno, completa las misiones del evento especiales para conseguir insignias y prepárate para la próxima update Segundo evento, cofre ISO 8, todos los días al mediodía y a las 19 recibirás un cofre de ISO 8 como recompensa de notificación emergente Bueno, ahí dice que puede variar según el lugar Evento de descuento por cambio de conjunto de ISO 8, mientras el evento esté activo, los cambios de conjunto de ISO 8 costarán la mitad de oro Genial, o sea 100.000 Para más información toca la imagen superior, aceptamos Y vamos a ver que trae este nuevo evento Primero vamos a empezar con los saludos, como es habitual Un saludo grande para Anthony Sosa y Anthony Mariani No sé si será el mismo usuario que se ha cambiado la parte del fondo O sea el segundo nombre Un saludo grande para ellos que están saliendo en la parte inferior del video Y vamos a abrir este cofre de platino A ver que nos da Antimateria, bueno, no es la gran cosa Y vamos a ir directo al evento No olviden suscribirse y ponerle like al video para estar al tanto Obviamente notificación Activen la campanita Aquí tenemos misiones de evento Y aquí tenemos Son 7 misiones que hay que completar para obtener las 80 insignias Y aparte nos darán materiales 20 de energía, piedras non del caos Pasafases, oro, oro Kit de equipación Kit de equipo, quiero decir Kit de equipación Y es 8 de potenciación definitivo Listo Vamos a ir a la tienda a ver que recompensas podemos obtener No olviden de fijarse la descripción Para estar también al tanto en otras redes sociales Aquí tenemos genial Tenemos GenX por 140 480 insignias tenemos que juntar Esto va a ayudar a que podamos subir a Tier 2 O se facilite Porque ahí arriba de 300 biometrías Son necesarias para poder subir a X-23 Y aquí tenemos los otros materiales ¿Qué podemos obtener? Vamos a completar, yo pienso, todas las misiones Tenemos solo dimensional 5 veces Bata de alianza una vez Mejora un cromo Potencia un ISO Completa 10 misiones de historia Misiones especial 5 veces Y brecha dimensional 5 veces Vamos a completar primero las brechas Vamos a ayudar con un 30% a la brecha que esté disponible O vamos a abrir nuestra brecha Aquí tenemos el Joker Vamos a completarla rápidamente Tenemos pasafases de Zora O que está el evento del Jefe Mundial Que da pasafases y materiales varios Brecha de Jefe Mundial Ahí completamos y tenemos una brecha ya al 100% Y después ayudamos a los aliados Vamos a desafíos Completamos Vamos a lo fácil Primero Mejora un cromo Mejoramos todo Y para final Vamos a dejar duelo dimensional Y batalla de alianza Desafíos Ahora vamos a ir a Potencia un ISO Vamos a potenciar siempre Estos potenciando Los ISOs caóticos Que son los que se piden mucho Vamos a poner uno de ataque de energía Vamos a potenciarlo al máximo Así yo siempre lo potencio O sea Con potenciación rápida O sea Me lo deja en Casi 5 Cuando tengo los materiales Seleccionados A veces no Selecciono de vuelta Vamos a completar 10 misiones de historias Y después 10 misiones especiales Ok Me conviene primero Misiones especial Porque pide más energía Misiones especial Complete 5 fases Estoy formando misterio Ya que si bien en la película De Spider-Man El año que viene Complete 10 veces La Spider-Man de Lejos de casa Ya se ha visto Los hermanos Russo O sea Para las escenas post crédito De Spider-Man Far From Home Vamos a desafíos Bueno ahí me salto la otra Porque me lo pide Pero vamos a ir a esto Aceptamos Vamos a recargar energía Porque nos falta Para las misiones Aceptamos Ya tenemos aquí Para dos compras Con punto de reunión Acuérdense Aquí siempre damos tip Más allá de Lo esencial de video O lo que vamos directo Al verano Siempre damos otros tips Así para personas Que recién empiezan Pronto estaremos Haciendo otros videos A veces no me da el tiempo O las ganas No voy a estar mintiendo Para venir y hacer videos Como guía de cromos Como sobre los personajes Etcétera Bueno vamos a Misiones de historia Después batalla de alianza Completamos Estamos farmeando A Bueno Modok Ya estaba Casi todos estos personajes Hasta el capítulo 8 Vean otro tip más Otra Otra sugerencia Es que Hasta este capítulo O sea Los personajes que son Están disponibles Hasta el capítulo 8 Son Con la mitad de materiales Se pueden subir a tier 2 Ya subiendo al 9 Se piden más Más allá de que Paz de burlón Esté en este capítulo Si está incluido En el capítulo 8 Para abajo O sea del 1 al 8 Más allá de que esté en el 9 O en el 10 Cuesta la mitad de material Los que si Son a partir Por ejemplo Coulson no está en el 8 Ya pide los materiales Iguales que cualquier personaje Que No estén con biometrías O que sean de misión especial O otras misiones Vamos a farmear Sí Me hace falta subir No sé si tengo biometría Sí Tengo 227 Vamos a farmearla igual Vamos a hacer 10 veces Y después nos va a completar Una misión más del evento Ya prácticamente Nos faltan 3 misiones Nada más Son las más Larguitas No Dos misiones Nada más Vamos a ir A batalla de alianza O doble de misionar Le van a dejarlo más Tenemos 13 victorias 13 errores Yo lo que pasa Que no lo hago Lo siempre lo dejo En automático Era ver Hacer o ganar Participa Genial Entramos Este es el equipo Que estoy usando Para Esas victorias En un 70% Porque tenemos Varias derrotas Vamos a ir Contra Iron Hammer Iron Man Y Loves No Fácil 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 Pero como han tenido Varias derrotas Me han salido Equipos fáciles Me van a salir Ahora Si logra ganar 5 S seguidas O ya con la segunda O la tercera Me van a salir Oponentes Más dignos Obviamente De esos personajes Porque ya Quakesilver Con Equipado Con un traje Y con nivel 60 Nivel 66 Ya van a ver El poder Si bien Hace esto El primer golpe Ya no lo van a tocar Acuérdense Listo Vieron En cuestión De segundos Dura en 5 minutos En 23 segundos Se bajó A todo el equipo Rapidísimo Así que Recomendado Quakesilver El traje Todo Acuérdense Cuando son VIP Uno Pueden cobrar Una hora antes Para una persona Que no tiene VIP Tienen que esperar Las 12 horas Nosotros Los VIP Uno Tenemos que esperar 11 horas Vamos a Contra Discordia Capitán América Tier 3 Y Thor Tier 3 Si perdemos Perdemos Solamente hay que participar Pero vamos a intentar Ganar Ya que lo estamos Haciendo manual A la batalla Duelo dimensional PVP Vamos a ver Que sale Ya estoy casi A nada De tener a Discordia El tema Será subirlo Ahí lo derrotamos Como si nada Facilísimo Chiro Más que nada Para batalla extrema Discordia Pienso yo Porque está La batalla Alianza De detonación Villanos Que han cambiado Acuérdense Y ya prácticamente Listo Victoria Ahí viene el poder Del Quicksilver Ya sé que no lo tengo Nivel 70 Y equipo 4 por 25 Creo que lo tengo Un equipo A 23 Lo otro A 21 22 Ya si No lo tengo Equipado La verdad que Me cuesta conseguir Los materiales Ahí vamos a ir Contra un Quicksilver Nivel 70 Vamos a ver Si con el Yo me lo bajo Con el Capitán América Cuando tengo que hacer O cuando a veces Veo que está En automático Veo que está Por perder Entonces uso Los personajes Pero por lo general No O me lo bajo Con el Spiderman Lo dejo en Telarañas Y listo Cuestión de segundos Ahí viene también El Capitán América En segundos Victoria Un solo golpe Hizo nada más O sea El quinto Ese es poderoso También a este Spiderman Lo tengo En nivel 68 Equipo 24 por 4 El uniforme No está al máximo Le he mejorado Un poco El abelisco Ahí vamos a ir Contra una Spiderman 2099 En nivel 60 Spiderman Puro Spiderman Así que Vamos a cambiar A Capitán América Y vamos a poner A avispa Para obtener la victoria Para evitar Las mermas A ver Donde está Ya que Ni prácticamente Ni lo usamos Acuérdense Con ella Evitan las mermas O con un liderazgo De Odín De Malekith O de Quien era Fénix Ellos son los personajes Que dan Como liderazgo Ah Y también Ángel Dan Evitan las mermas Ahí van a ver Creo que se le hace Un escudo Ahí ¿Ve? Como azul Bueno Eso Es la habilidad De Tier 2 Ahí lo bajamos En cuestión de segundos Ya ya no tiene Evitan las mermas A ver si podemos Sí Tenía nivel 68 Más que el mí El tema es que Lo automático O lo Manejado Manejado Por la Por los servidores A veces no usa Las habilidades Que tienen que usar Tenemos Spiderman 2099 Soldado al invierno Y Quicksilver Para mí Basta fácil Hemos derrotado Oponentes Más difíciles Acuérdense Quiero decir De pedir su saludo Y estarán saliendo En el próximo video Se viene una gran Actualización Varios personajes Como por ejemplo Está el ya confirmado Gambit Ya lo han pedido Mucho Así que Esperemos Que no sean premios Esperemos Ya nos dieron Con este evento Pymetrias Para poder subir A X23 Desafíos Y vamos a estar Haciendo La última misión También Al final Vamos a estar Haciendo Una invitación Como siempre Decimos Para que se unan A la alianza De Kingdom We are Estamos en Tiempo de reclutamiento Así que Los invito A unirse Porque en conquista Digamos En tiempo de conquista Que sería De viernes a martes Antes del reinicio No se puede Cambiar el estado De los De los miembros O sea No se puede Eliminar No se puede Cambiar liderazgo No se puede Poner clase 1 Ni nada de eso Así que De martes Después del reinicio Hasta viernes Antes del reinicio Se puede Hacer todo eso Tranquilamente Así que lo espero Para que se una Vamos a ir A la última misión De evento Para actualización Y vamos a ver Las restricciones Que son Bueno La batalla De alianza Normal Es facilísimo Tenemos mujer Vamos a estar Probando Psylocke 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 O Manipuesta Metal A ver si tenemos No tenemos nadie Vamos a potenciar Entonces Que tenemos Universal Supervillano Así que podemos Usar A todos Los personajes Y vamos a Potenciar También Con Ella No olviden Dejar su like Si les gusta El video O dejar Alguna sugerencia Para futuros videos La verdad Que me ha dado Mucha flojera Tenía que grabar Un video De la historia De la impotribilidad De Hulk Y no podía No Me da Super flojera Así que Demuéstrenme Que quiere Más videos Más contenido Apoyando Compartiendo Poniendo Un like Ya Ya Prácticamente Bueno Las primeras En mujer Creo que son Meteoritos Más que nada Pero miren El poder De Zaylock Creo que No digo No la comparo Pero Tiene mucho poder Al igual que Bruja Escarlate Subiendo Subiendo a nivel 70 Con el equipo 4x25 Creo que Podríamos llegar A Tener un Poder Parecido Y si llegan A sacarle un traje Creo que Que si la va a superar Prácticamente Como saben Decir Tiene habilidades Que Tienen mucho Iframe O sea Que evita Que la toquen Miren esta habilidad Prácticamente Ni la toca Bueno Y este se ve Invencible Tiene invencible 5 segundos Mientras Tiene invencible Se recomienda Usar la habilidad 2 y 3 Invencible Habilidad 2 y 3 Y se recomienda También usar la 4 Y la 5 Esperando A la invencible Pero con la recargabilidad De los cromos Prácticamente Tienen todas Las habilidades Todo el tiempo Facilisima Y ya nos estamos Despidiendo Un descuido Pero Cuestión de segundos Bueno Dos minutos Van ya De batalla Alianza Pero creo que son Los últimos Aparte Se ven Genial Las habilidades Los últimos Personajes Que han salido Se ven Full HD 4K Ahí tenemos Recompensas Si bien A veces Varía La recompensa Más que nada Las pasa fáciles Porque Lo otro Se mantiene Más o menos Mantiene La misma Cantidad Nos pasa fáciles A veces no Ahí tenemos Las primeras 80 insignias De venta Preestreno Aceptamos Y no olviden De gastarlas Antes de que Acabe el tiempo Porque apenas Que finalice el tiempo La tienda Cierra Y a veces He visto Que ha pasado Que no han comprado Nada Aquí tienen Nosotros vamos a ir Por el Esquimito 3 Si no me equivoco La tengo 4x17 O 4x17 O 4x17 18 Vamos a fijarnos X23 Obviamente no la tengo Tier 2 A veces farmeo A veces no farmeo Las insignias Tengo 18 18 17 18 Va a ser Creo que me va a dejar Un equipo A 20 Asegurado Y voy a tratar Dejar Todos los equipos A 19 Y también Voy a dar Un tip De como Poder subir El equipo A 20 Rápidamente Después Bueno Ahora vamos A la alianza Kindle Los requisitos Para unirse Y para ser parte De esta alianza Que crece Salimos En segundo puesto En conquista Leímos duro Pero no se pudo Y acuérdense Requisitos 1.5 millones En las dos semanas O sea Tienen la semana De los personajes habituales Y después Tienen las que Se han agregado Por ejemplo Detonación Villanos Universal Mujeres Bueno Varias Super villanos Velocidad Así que también Te damos Consejos Para que subas Que cromo subir Que personaje usar Así que Tranquilamente Vas a poder crecer Los requisitos Para entrar Son 50 Nivel 50 Y lo demás Bueno Es cumplir esto Y ya puedo Apoyar en conquista Tenemos 12 puestos Así que No te quedes Sin unirte A la alianza Ya sin más Que añadir al video Nos despedimos Y nos vemos Nos despedimos Me despidimos Dicho Y nos vemos En un próximo video Con más contenido De Marvel Future Fly O puede ser Un video random Nos vemos Chau chau